Ella es calladita La 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 Ella es calladita Bien, ya estamos aquí Muy buena gente de YouTube, estamos en un nuevo Vídeo Y vamos a intentar una vez más el nivel Que nos habíamos quedado pendientes Pueden ir a ver el video si Quieren ver que me explote la cabeza Ay, no, 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 no No está muy chidito Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nivel número 2, no pude completarlo Estuve prácticamente como 40, 45 minutos Intentándolo En este malito juego Soy un pan Y básicamente, o sea O sea, sí se entiende, ¿no? Sí se entiende con el simple Bueno, bueno, dejemos de lado eso Estuve intentándolo y no podía dormir O sea, todas estas noches han sido Han sido difíciles Han sido muy difíciles Han podido dormir Bueno, pues Lo que vamos a hacer ahora Es jugar lo que es este juego El nivel número 2 Para ver Para intentar pasarlo Y es más No me voy a ir hasta que no lo pase Porque, ah No quiero que se haga muy larga esta serie Vamos a intentarlo Ahora sí Este Ya les dije No me voy a ir hasta que no esté terminado Este maldito nivel Porque, ah A ver, ahí está Número 4 Número 1 Lléname de mermelada Perfecto 4 O sea Es lo que he visto Que en el nivel anterior ¡Oh! No, 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 no O sea ¡Ah! 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 ¡Ya no! ¡Ya empezamos mal! ¡Ya empezamos mal! ¡Ah! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos bastante mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ok, ya lo hicimos bastante mal En nuestro primer intento No quiero No quiero que esto se vuelva costumbre O sea O sea Todo tranquilo Nada De comestibilidad Cool que se ve esto, eh Hasta ahí vamos bien Hasta aquí vamos bien O sea Lo has hecho bien, Bob Lo has hecho bastante bien Y ahora vamos con esta parte Que es lo más difícil que yo creo No, 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 no ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Madre mía! Así era Así era Nada más que Soy estúpido ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora me quedé atorado O sea ¿Qué? ¿Qué rayos? Me quedé Exactamente ¡Ve! El rectángulo Del maldito pan Es exactamente Lo que mide La distancia Entre el sillón Y la pared ¿Qué rayos? Lo estamos haciendo bastante bien Lo estamos haciendo bastante bien ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Ah! ¡Oh! Me agarré Me alcancé a agarrar Me alcancé a agarrar Ahora agárrate con el 4 ¡Y súbete! ¡Oh! ¡Oh! La manita La manita La manita mágica ¡Venga, esos 5! ¡Pah! ¡Woo! Tenemos que hacer algo diferente Porque esto La verdad No me funcionó La otra vez De estar yendo Por la maldita lámpara Yo creo Yo creo que la lámpara No era la solución No lo es No No No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, 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 no ¡No! 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 ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tomar esta cosa Este, el número 3 Ahí está Ya con esto Se supone que mi comestibilidad Es Es infinita Es infinita Bueno, por algo está en el juego Bueno, por algo está en el juego Yo no lo había utilizado en la vez pasada Porque yo sentía que era jugar sucio Jugar muy sucio Pero yo creo que es importante Porque pues al final de cuentas Si está en el juego es por algo, ¿no? Vamos, come on Vamos todos allá Y somos pan tostado Y ahora vamos a tostarnos ¿A dónde vamos? A tostarnos ¿A dónde vamos? A tostarnos Ya tenemos un curita Ya tenemos un maldito curita What the fuck? ¡Qué asco! Ahí está Oh, sí Lo hacemos bastante bien Lo hacemos bastante bien O sea, esto de la práctica La práctica está en los dedos En los dedos Oh, ¿cómo hice eso? ¿Cómo lo hice? No tengo ni idea Pero aquí Ah, 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 ah Sí Estuvo genial Estuvo más que genial eso Ah, sí Ok Ah, subimos Perfecto O sea, todo esto no lo podría hacer Si no tuviera la inmunidad Oh, estoy tirando las cosas Ok Estoy tirando las cosas Perfecto O sea Perfecto Ah, sí Todo bien, todo bien Y todo correcto Y todo correcto No sé qué está sucediendo aquí No sé qué está sucediendo Ah, miren Puedo ver hacia afuera Tenemos pastito en nuestra casa Vean nada más Soy como el hombre araña El pan araña El pan araña What? Oh, oh Ah, perdón Ese grito fue de machos No puede ser Hijo de la gran puta O sea ¿Qué veres? Ya subimos Ya subimos Ya subimos Ya estamos de regreso O sea Charlie no se rinde No se rinde Jamás Never Never say Never O sea A ver ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué es esto? Ah, no Esto es como Como un cassette Es como un cassette ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Es interesante eso Que vaya tirando las cosas O sea Algo tienen que hacer Porque nada puede ser Que le metan tanto Ah Tanto entusiasmo A tirar las cosas Y no sirvan para nada Ah O sea Ah, ah, no No me quiero caer Oh, bien Bien, bien, bien Ok Fuck, fuck, fuck Oh, oh, oh Me agarré Me agarré Me alcancé a agarrar Oh Me alcancé a agarrar Soy delicioso Soy hermoso Soy precioso Soy un crack Soy un pro Soy Ah, ok Ok A ver Subete Subete Tiro a la basura Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ah, ok Se están cayendo nuestros pinos Y vamos con el número dos Con el número tres Y luego qué Qué Ah, ay, ay, ay Me caigo, me caigo No, no, no Ay, ay, ay Ay, no, no Se va a caer la bola Se va a caer la bola Se va a caer la bola No, no, no No te caigas No te caigas No, no te caigas What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Oh, la madre! Rompimos la tele Rompí O sea, rompimos la tele No puede ser Y ahora se está quemando ahí Tenemos como que un sistema de Este, aquí de De aventar Agua What the fuck ¡Oh! Ya entiendo Puedo usar la tele Para tostarme, ¿no? O sea ¿50? No manches Con el tres Voy a aventarme fuerte ¡Ah! ¡Oh! ¡50! ¡50! ¡50! ¡50! ¡Ah! ¡50! ¡No puede ser! Somos deliciosos Soy, soy hermoso Soy, soy precioso ¿Y ahora? ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Soy una tostada! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Sí lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡What! ¡What! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Oh! ¿Y con una E? ¿Qué es una E? No sé Lo que no me había fijado De este juego Es que tiene como Minijuegos O sea Tiene como Pequeños espacios En los que En los que puedes jugar En los que Son minijuegos O sea Del mismo juego Tienes más minijuegos ¡Wow! ¿Qué es esto? Vean Estamos como que Jugando a Star Wars ¡Wow! ¡Oh! ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? ¡Vámonos rápido! ¡Uh! ¡Ja, ja! El ejército de los panes Me está atacando ¡Ah! Somos contra las planchas ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me queda 4% De comestabilidad! ¡No puede ser! Señor Moslayer ¡Ah! ¡No puede ser! Moslayer Al rescate ¡Ja, ja, ja! Este se supone que ¡Oh! ¡Wow! 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 Es como la versión De Team Fortress Bueno, de hecho Así se llama Se llama Team Fortress 2 Aquí Y me tengo que hacer pan Pero como que en la oficina De este vato Y este señor Es el de Team Fortress ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tirar la botella! ¡Tirarla! ¡Tirala! 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 ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡O sea! ¡Ojala! Y no se despierte ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no! ¡No te caigas! Bueno, sí Mejor caite ¡Ándele! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué fal... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sí se rompió! ¡Sí se rompió! ¿Y aquí dónde me... Se supone que me tendría Que ir a tostar? ¡Oh! Y aquí hay una... Un conducto de ventilación ¡Ja! Bueno, yo creo que este nivel Lo voy a dejar para otro Otro video Para que ustedes puedan Disfrutarlo al 100% Bien, chicos Ya saben que si les gustó el video Pueden regalarme Un suculento like Ya saben que no les cuesta Absolutamente nada Al igual que no les cuesta nada Suscribirse a mi canal Porque es absolutamente gratis No olvides seguirme En mis redes sociales Te las dejaré En la parte de la descripción Y si no Las estarás viendo Por aquí abajo Como siempre Espero que les haya gustado el video Yo me despido Ya saben Yo soy Charly Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!